Accede a Google Play o App Store y descarga la app de Debrinviar. Abre la aplicación y accede al canal del artista. Haz login con tu mail e introduce el código de la entrada. Recuerda, activa el botón de mostrar contraseña para asegurarte de que el código sea correcto. Gira el móvil o desliza el dedo por la pantalla para poder seguir al artista. Si tienes unas cardboard o gafas de realidad virtual, pulsa el icono de las gafas e introduce en ellas el dispositivo. Para tener una experiencia totalmente inmersiva, no te olvides de tus auriculares.